qué onda gente cómo están hola hola aquí les hablo su buen amigo el señor aniquil de gaming son pues ya saben no siempre que traigo un vídeo es por las novedades del día de hoy y pues hoy tenemos un eventito por aquí miren aquí los voy a mostrar a ver dale 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 dónde estás evento no te escondas vamos a quedar aquí está se llama hora del fuego guardián oriental donde nos están dando una esquina y un traje nuevo y pues una skin del amas yo así que pues bueno gente vamos a ver qué tal está el evento si será un evento estafa un evento diferente y pues bueno antes de comenzar te digo que te suscribas al canal y pues dejes un like no y también actives la campanita de notificaciones para que está vaya estamos estemos en coordinación y pues veas mi contenido gente hay pero porque me trabe ahí se me traba un poco la lengua pero bueno vamos rapidito deja deja por aquí lo vi para no meterme al menú y vamos a ver qué onda aquí está bienvenido a la hora del juego dice gana mayor gana los premios mayores que es el paquete guardián oriental y la más yo más platino oriental dice gira para ganar los premios mayores y otras recompensas dice una tarjeta de sala está garantizada en cinco giro gira cinco veces más y base desbloquear el modo fuego dice cuando desbloquece el modo juego vamos a obtener un 50 por ciento de descuento mi gente así que dice después de que el el modo juego termine tienes que girar otra vez cinco veces para regresar este modo ok gente pues vamos a darle a ver qué onda y vamos a ver qué tan difícil está el evento no yo tengo aquí unos diamantitos realmente no los voy a gastar todos pero dice aquí en un giro te da 52 por ciento de descuento y cinco giros es 79 y aquí aquí hay una parte en la esquina que dice más y aquí están los premios miren como pueden ver tickets de incubadora tickets de la roya de la de diamante de arma cajitas y toda esa onda cajas de arma pero pues yo yo principalmente en las que no se me hace tan padre si la saco pues qué chido yo quiero yo quiero la skin de la más yo y pues vamos a ver mira aquí dice la lo que trae la más yo antes de empezar a girar rango y precisión y bueno le quitan velocidad de movimiento realmente no trae atributos tan buenos pero bueno creo que es la primera skin que lanzan para esta región no estoy seguro creo que sí así que bueno gente ya no los voy a entretener más y vámonos rápido vamos a ver qué tal cinco giros y de ahí dice que vamos a entrar modo juegos y vamos a ver qué pasa así queda que confirmar a mira aquí sale la animación como flama a ver aquí gané una tarjeta de sala a la mochila esa mochila no la tengo y cinco tickets de diamantes creo que los tickets creo que sí valen la pena porque estos son son algo caritos así que vamos a confirmar y bueno aquí está mira cinco giros más para obtenerlos ha tenido girar otros cinco giros para obtener el 50 por ciento vamos a darle yo quiero la skin de armas y tengo la skin de arma antes voy a parar así que pues vamos a ver hasta el modo juego y azul mira a me atestí que cajitas cajitas esta caja pues bueno ahí van ahora sí hora del fuego miren aquí aparece y pues bueno aquí te empieza a dar un contador y empieza a hacer un retroceso no en el tiempo y aquí te está dando ya el 50 por ciento o sea gastar 39 diamantes por cada cinco giros así que ya aquí ya es un buen descuento así que vamos a darle a ver qué onda más tickets dame el arma ok vamos un sartén más tickets no a ver más tickets no no nada nada bueno ok otra vez esa mochila más tickets incubadora bueno por lo menos los tickets me los estoy llevando a los gachos dame algo no nada ya ya casi me voy a acabar la mitad de diamantes y ni 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 la arma ni nada yo creo que va a ser el último giro porque no me lo que no me los quiero acabar todos que ya la masión pero pues ni modo no no me dio nada gente ya casi casi 500 diamantes y pues bueno que aquí está el evento gente yo ya no le voy a girar más porque realmente quiero comprar mejor del pase pero pues bueno y si ustedes les conviene pues ya sabe no la verdad creo que si vas a gastar un poco de diamantes o va a depender tu suerte para sacar alguno de los premios principales yo no me lleve nada pero bueno así es esto aquí son estos son los eventos de free fire así que bueno ya no salimos gente y pues bueno gente aquí mostrándole monte así que bueno gente pues esa es la suerte que me tocó a mí y gaste casi la mitad de mis diamantes ya no voy a gastar más pero bueno pues ahí me dicen qué tal después y sacaron la masión a los primeros giros o la skin principal ya ustedes me cuentan no así que bueno esto fue todo por el día de hoy gente se despide su buen amigo de gaming son del señor aniquil y pues bueno que tengan un excelente inicio de semana nos vemos en un próximo vídeo cuídense